Campana crece, Padilla, transporta. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla. Se empezó la paritaria hace unas dos ya reuniones y bueno, sabemos, como todos los argentinos, vemos la inflación, el aumento de la nafta, de los alimentos, de la carne y realmente entendemos que todo siempre es poco, porque la realidad es que la inflación lamentablemente a este gobierno se le está escapando, pero bueno, las arcas municipales son flacas, no tienen realmente la posibilidad de emitir, como puede hacer un gobierno nacional, no nos podemos endeudar y tenemos que gobernar con el dinero que pagan los contribuyentes, sus tasas, y bueno, estamos haciendo un esfuerzo, más allá de que obviamente siempre decíamos que hay un acuerdo paritario entre el gremio y el municipio para poder dar un sello a este acuerdo, pero bueno, las paritarias se van a seguir discutiendo, pero nos parece, realmente queremos darle más a los municipales, nuestro deseo es poder que todos los argentinos recuperen el poder adquisitivo que se perdió en el 2020. Yo no sé si es un alivio, porque realmente el municipal se merece esto y mucho más, pero lo que le podemos dar hoy, dentro del marco paritario, que se va a seguir funcionando y riéndose, los argentinos han perdido un poder adquisitivo muy importante, a los abuelos le han robado un sueldo al año con el cambio de la suma en los aumentos de sus haberes y nosotros queremos estar cerca de ellos, y la verdad que este 10% de aumento a cuenta es lo que tenemos para ofrecer ahora en el marco de la discusión paritaria que se va a seguir dando y ojalá llegue a un buen encuentro lo más rápido posible. Farmacia Cuarasa, atendida por un staff de profesionales, obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuarasa, con la atención y amabilidad de siempre. Farmacia Cuar кого Farmacia Cuar